¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva simulación en esta Liga Santander 16-17 con el Real Sporting de Gijón. Cerramos la primera vuelta, chicos, último partido de la primera vuelta, nos enfrentamos a nuestros hermanos del Betis, como podéis ver llevo aquí las dos camisetas, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la camiseta del Sporting junto con la del Betis, tengo las dos, ya sabéis que soy socio del Sporting y también soy socio simpatizante del Betis, así que bueno, hay un partido en el cual pues oye, el hermanamiento y todo es espectacular y bueno, de hecho ya vi vídeos de la gente por Sevilla pasándoselo brutal junto con los del Betis, cantando todos juntos y demás, así que chapó. También es el primer partido de Rubí como entrenador del Sporting, debuta hoy, a ver cómo pinta, a ver qué alineación saca, yo ya veréis la que saco, bueno pues en plan de, como no sé en qué piensa este chaval, pues voy a sacar la que yo crea. Y la simulación es contra mi amigo Javi Sporting, tendréis abajo en la descripción su Twitter, así que seguirle y darle cariño, porque bueno, lleve muy buen chaval y sube muchas cosas del Sporting. Sale con un Betis, así lo veis, así lo plantea. Adán, Piccini, Bruno, Durmisi, Petzela en lo que ven siendo la zaga, Donk, Petros, Ceballos y Martín en el centro del campo y arriba Rubén Castro con Alegría. Una formación, bueno, pues entre contención ofensiva, dos puntas y demás, bastante interesante. Nosotros, bueno, pues yo planteé la salida con una formación 4-3-3, ya que este año no la vimos en Abelardo, solo vimos la 4-4-2 o la 5-4-1, pues oye, vamos a probar con una 4-3-3, contención con el Pichuco y Arlillo, Babinga, Morevieta e Isma López, ya sabéis que Mere aún no está. Tenemos a Sergio Álvarez como pivote junto con Nacho Casesi, Rachid, banda izquierda para Burgui, banda derecha para Carmona y arriba Chop. Pongo a Burgui, bueno, pues por probar, por decir, oye, a lo mejor Lurre pesca, vuelve a intentar que funcione, no se lo hará realmente Rubí, así que bueno, hielo que hay. Dicho esto, revienta like, suscríbete, sígueme también abajo, tienes mi Instagram, Twitter, todas las historias y revienta like, hermano. Vamos con ello, vamos con la simulación, vamos a ver si podemos meter mano a tu tío Javi, que nos lo va a poner difícil, que además tengo que decir que juega muy, muy bien. ¡Vamos allá! ¡Y arranca, señores! Vamos ya aquí a da y cañina a tu tío Javi, a ver si no me lo pongo muy difícil. Bien, bien, se comió hoy el amago y también me lo ha comido después, perfecto. ¡Vamos! ¡Tienes a Chop! ¡Tienes a Chop! ¡Peletarías Chop! ¡Eh, hermano! ¡Lol! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡No podemos fallar eso! ¡Que no estamos jugando la vida, hermano! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Bien, Nachín! ¡Bien, Nachín! Jugándonos el penalti con Nacho, ¿eh? ¡Lol! ¡Puta vida al palo, madre mía! ¡Terrible! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vaya librada, vaya pifia después! ¡Lol! ¡Lol! ¡Vale, Pichu! ¡Vale, Pichu! ¡Vale, Pichu! ¡Enorme, por Dios! ¡Balón, Arby! ¡Balón! ¡Perfecto! ¡Perfecto, Arby! ¡Perfecto colegiado! ¡Perfecto colegiado! ¡Venga, Morevieta, hermano! ¡Que cuando sales de la cueva tardes tres días en volver! ¡Hostia puta! ¡Que la recuperó, tío! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Jugándose el penalti a Morevieta! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Que la cruzó demasiado, tío! ¡Cuidado! ¡No, no, Arby! ¡Arby, la hora! ¡Arby, la hora! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Vaya la que me acabo de jugar ahí! ¡Vaya la que me acabo de jugar ahí! ¡Vaya la que me acabo de jugar ahí! ¡Oh, va, oh! ¡Una bicicleta, tío! ¡Que te salga un poco más cerca del pie, por favor! ¡No, Babín! A Morevieta perdiendo la cadera por todas partes ¡Hostia, Tuka! A Morevieta acaba de levantar a Babín A Morevieta se confirma que levanta a Babín Y golazo La madre que me parió A Morevieta en sus ansias de ver sangre Decidió que había que cazar a alguien Y dijo, pues voy a por ti, Babín Porque te tengo aquí de lado, zas, te levanto El Pichu no puede hacer nada ¡Vaya golazo! ¡Vaya como la revienta, como la cruza! ¡Nah! ¡Nah, nah! Ahí el Pichu lo que viene siendo Ver aire Ver aire, el pobre Pues nada, Rubén Castro Que no falla en su cita con el gol Y nos la empluma, chicos Nos la empluma Nos la empluma bien Bueno, chicos Ahí veis los cambios También mueve banquillo el Betis Se mueve el banquillo Javi Va a meter a Álvaro Cejudo por Jonas Martín Y nosotros vamos a meter a Carlos Castro Por Rashid Cambiamos a una 4-1-2-1-2 abierta O sea, ponemos dos delanteros Y tenemos el rombo en el centro del campo Y nada, que sea lo que Dios quiera Vamos a intentar dar la vuelta aquí a la tortilla La verdad que está siendo un partido muy igualado Y hay que intentarlo Nada Vamos con todo, chavales Vamos con todo Vamos, Nachín Ahora tenéis que mover el equipo ahí, eh Bien, Charlie Vamos, gringo ¡Buf! Tremendo ¡Tremendo! ¡Madre mía, Dan! ¡Qué paradón, chaval! ¿Cómo salió ahí a mano cambiada a fuego? Vamos, Burgui Venga, Burgui, recupera una, joder ¡Ah! ¡Ah, va! ¡Venga! ¡Mete el pie, joder, Carmona! Usted iba a dormir, si tú ¡Hostia! ¿Tú que no salió esa pelota? ¡Arbi! ¡Madre mía, Babin! ¿Babin igual te ha lesionado después de la entrada de Amorevieta? Puede ser, eh No descartemos Bien Bien Uy, uy, uy Uy, uy No echesles manos atrás, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Vaya penaltín Vaya penaltín Pichu Cago en la puta, tío Me cago en la puta, pichu, tío Ala, ahí va Rubén Castro Dorsal, número 24 El pichu bajo palos Voy a ver si lo pongo un poco nervioso Buah, chaval Casi Mira qué golazo, tío Mira qué puto golazo, chaval Que me reventó la escuadra Y me hace un dab Me hace un dab el cabrón del Javi, tío Me hace un puto dab Papaita Tómalo Come eso, Lopi Come eso, máquina Joder Joder Bueno, nada Pues 2-0 Vamos, Nochín Nada Tú, al muñeco, tronco Ahí va Ahí va con el pace babín Otro que corre Que se mata Bien, pichu Bien Ahora hicistelo bien Sin hacer penalti, además Venga, va Tienes aquí, joder Vamos, Charlie Vamos, Charlie Confío en ti Puta madre Nada Buena parada de Adam otra vez Cago en la mar Tú, que mira qué palos, hermano Arby Arby, tarjeta, tío Arby, mira qué patadones, hermano Arby Arby, saca una cartulina y Nada No hay cartulina No hay cartulina Si estoy 3 segas Ahí, mira 1, 2, 3 Ahí Oh, chaval Pero si casi me lo revienta A ver ¿Quién va a tirar aquí? Chop Duje chop Da, va Duje chop Confío en ti Arrebienta, hermano Uy Salió un pelín desviado Pero había que probar Había que probar Había que probar No No Se va a venir el tercero El pichu con todo Oh, qué paradón Oh, qué paradón Por Dios Espera, a ver Espera, a ver Que esto no acabó Venga Morevieta No, Arby Que saque Balón Arby Bueno, no puede acabar un partido Sin que haya amarilla Para Morevieta Esto Esto ya sí Esto ya sí O sea Hielo que hay Hielo que hay Buah, chaval No, la verdad que Balón Toca a Olwood Pero bien tarde Pero bien tarde Y ahí va Rubén Castro Que no O sea, puede conseguir el hat-trick Rubén Castro, eh Puede conseguir el hat-trick Rubén Castro A balón parado El pichu que no sé dónde va Ahí a la línea Al borde del área pequeño Yo no entiendo nada Cuidadín, chicos Cuidadín que se viene Eh, mirad al pichu, tíos En serio Creo que ha Ah, vale, vale, vale Ya volvió para atrás Menos mal Uff Bueno, el balón salió por encima Acabó el partido 2 a 0 Nos gana Tutiu Javi Tenéis, ya os lo dije abajo En la descripción Su Twitter La verdad que Bueno Tuvo ahí Dos juegos muy seguidos Que me marcó dos goles Espero que no se dé este resultado Nosotros empujamos un poco En la primera parte Pero poco más Tampoco hicimos mucho Y nada Rubén Castro que se la saca El 24 eterno Que sigue marcando goles Sin parar Que en el FIFA ya sabéis Que va muy bien La verdad que De un delantero Baratín y que va muy bien Así que nada Chicos Por mi parte Ya sabéis Abajo en comentarios Quiero ver Quiero ver vuestras opiniones Quiero que dejéis ahí un buen like Que os suscribáis Y que deis cariño a Javi Que lo sigáis en Twitter Y que pongáis ahí menciones Y demás Un abrazo Nos vemos en la próxima Ciao No